Ponlo en la cabeza, ponlo en la cabeza, pasen los brazos alrededor de tu brazo, pasenlos y ponlo para ajustar. Para emplazar el jacket de vida, ponlo firmemente en el cordón rojo o en la lluvia en el tubo. Recuerda que nunca debe emplazar el jacket mientras estén dentro de la playa. Recuerda que no se sienten dentro de la máscara de oxígeno, colóquenla directamente sobre su nariz de boca y respiren con normalidad. Busquen siempre su máscara de oxígeno, antes de colocársela a niños u otras personas se lo pueden visitar. En el momento de la perdida de la cápita, las máscara de oxígeno se desplazan en el departamento de la ciudad. Si esta cápita, ponla el máscara de oxígeno, ponla sobre tu nariz y boca, y respira normalmente. Siempre ponla tu propio máscara de oxígeno antes de donar una de los niños o otras personas. León al spoken. Vamos al siguiente. Que no se sienten. Otra descripción de química. Y con otro contacto. Las máscara de oxígeno. El problema de química. El tratamiento de la vacuna. La invadida. El tratamiento de la vacuna. Lo que es el tratamiento del contrato. No olviden que tienen más información en las instrucciones de seguridad que encontrarán en la bolsa financiera de los asentos. Tenga siempre en cuenta la señal de cinturones y demás elementos informativos, así como las indicaciones de la situación. Gracias. 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 Justo antes de llegar a Londres actualizaré la hora de llegada. Pero el tiempo en Londres que estamos esperando es buen tiempo ahora mismo con 11 grados de temperatura y lluvia ligera en las proximidades del aeropuerto. En nombre de la compañía Iberia, también, en nombre de toda la tripulación, agradecemos su confianza al volar con Iberia a Londres. Muchas gracias por su atención. , Buenas tardes, señoras y señores, esto es el capitán de hablar, y yo solo quiero ser bienvenidos a la búsqueda y les digo que estamos en el nivel de cruzamiento hoy, y el tiempo es que nos quedará en Londres cerca de 1 hora y 15 minutos Buen weather por la ruta, estamos esperando, y algunos tubulantes de área, light tubulantes, que nunca va a afectar nuestra seguridad Justo antes de desistir a Londres, les voy a informar el tiempo de llegada, pero vamos a hacer nuestro mejor para estar en frente de nuestra carrera Actual weather en Londres es bueno, 11ºC, y reciente calor en la proximidad del aeropuerto En nombre de todos los crew y Iberia, muchas gracias por su confianza con Iberia para Londres, gracias por su atención Gracias por ver el video